hoy termina la maldición la por de 85 a 87 tres plantillas manchester city creo que no piden ninguna 12 creo que no piden ninguna todos o no sé no me hago cuenta pero ya está la porte aymerick la por gran central la verdad que no sé por qué ha salido en los todos que creo que se ha lesionado todo el año pero bueno no pasa nada vamos a ver qué tal va este labor y si se puede comparar como mucho y con lucio con araujo ruendía saliva vamos a verlo ya viene viejo ya ahí no con esa camiseta y justo contra el city me da miedo eso es ya cos la parte un central interesante dos de esquiz 3 pierna mala esta vez tiene medio elevado que la verdad a mí me gusta el año pasado no me acuerdo qué año salió tots que tenía medio y medio y eso no me convencía tanto me imagino que está acá también tiene medio y medio sólo que el fifa no me lo quiere cambiar pero bueno la por chacos que más o menos estas 270 mil casi 300 mil monedas y me gusta me gusta que le hayan cambiado ese ese bueno cómo se dice rasgos del jugador si no me equivoco nivel de esfuerzo es zurdo 1 91 un chaco muy alto 84 aceleración 87 de sprint para la carta 90 pase corto 88 pase largo bastante bastante bueno 70 70 balance reacción 96 control de balón 86 que eso igual es un poco bajo la verdad poco regate 69 y con postura 93 a él no estaría mal meterle motor esta carta 93 intercesión 91 en cabezazo 92 en percepción defensiva 94 en entrada 92 de barrera 90 de asalto 80 energía 95 de fuerza y 92 en agresividad chaco pase largo por ahí me gusta tiene buen pase si son nuevos en este canal el papá le invita a que suscriban vamos a ver qué tal es el aporte está caro o sea está como 300k será mejor que una que será mejor que se gerramos será mejor que esté aquí que está bien barato este salivar chaco te que sientas acá me parece que está bastante barato o bueno más que barato creo que a todo el mundo le salió salivar así que valdrá la pena al aporte vamos a verlo chaco vamos a ver qué tal va el aporte va a probar aporte una por ahí hoy a ver a ver a ver a por ahí su velocidad de mí me pareció aquí ahora que lo pienso bien aporte ojo la por ahí a si su movilidad es muy difícil chaco su movilidad es muy muy gordito pero muy pasa que muy pasa que perfecto guardiola a ver la por acá te vamos a ver acá te vamos a ver no lo va a alcanzar no lo alcanzó y la por ahí bien cortado bien procesamiento es gigante y por ejemplo como que me costó moverlo no es un central que lo puedas mover así como como aquí incluso rubén díaz no es así rubén díaz bien ahí la por bien moviendo yo salivar vieron salivar lo voy a alcanzar y la por es quedarse así es un central que no lo puedes mover acá mira que estar así acá y acá como que cuesta moverlo amigo cuesta moverlo 8 pero hay que dejarlo solo ves lo deja solo y defiende bien es como un uchi es un bien parecido un uchi no es a la por es en el aporte o si es blanco así que debe ser la por no la por mira solito oh modo nuchi la por de chacos buen gol acá como esa ginola ginola es bien la por es lo que tiene el cuerpo que tiene salud para mario rosales buen gol de la por es que esto si te va a hacer la porta meter muchos goles pero para defender si es difícil yo no sé a mí me parece muy difícil estos jugadores chacos no ya la por acá es tu momento es el momento de brillar bien así tienes que defender si no es que si seguía corriendo no le no le va a quitar el balón imposible porque es muy tronco hoy que mal pase bien la por buenas patas la por la por la por si huy esa pierna huy esa pierna y en la parte la por bien quitado bien quitado como que le costó un poquito de la movilidad ya sabemos cómo es está bien está bien bien la por acá bien la por está acá pero tiene que tocar le cuesta pero bien me quito bien es el apor ahí ah bien la por bien no ojalá no te puede hacer girar amigo no te puede hacer girar un jalan dejarla me pareció messi bien que está ahora sí bien la por ahí ahí defendió chévere solo como dios defensivamente solo si es locura defiende muy bien nada quítale me ha salido amigos que salida es mucho mejor pero mucho mejor es muy fácil le quito allá jalan ahí siento que no lo alcanzó su la por no alcanzó a mí a mí mbappé no lo alcanza y ahí me alcanzó un vieira tampoco sube porque bien la por ahí a me defendió muy bien solo muy buena la por contra el mundo ahí se comió a jalan bien amigo ahí que bien nada para acá bastante bien chacos con chas vida que tronco de bueno chacos a ver como sabemos este vapor es un central que si evidentemente va a ser tronquito o sea no 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 es imposible que no sea no se sienta así ni siquiera con tres motores se va a sentir un jugador ágil me parece un muy buen central defensivamente hablando es muy pero muy bestia muy pareció bonucci y creo que está en ese nivel llega para mí un nivel bonucci para mi bonucci no es mejor que saliva no es mejor que rubén díaz sergio ramos también me parece que está en nivel de bonucci van por ahí la verdad me parece que esta por si puede ser mejor que a que si lo sabes utilizar si a que te gusta mucho por su movilidad por su pase que su pase me parece buenísimo que parece más un mcd no cambiaría para mí a que por la por yo no lo cambiaría y si tuviera también a saliva tampoco me parece que saliva si es mejor me parece que rubén díaz si es mejor araujo me parecía mejor también me parecía obligatorio ese central pero este laporte si puede ser mejor que un stones mejor que ricardo carballo mejor que fofana 89 el chelsea mejor que bueno white no sé si lo acabo de decir ese tipo de centrales que ya están por debajo del 90 de media si puede ser mejor este laporte incluso puede ser mejor que segio ramos pero creo que segio ramos sigue yendo bien y no es un cambiazo para mí si tú tienes a segio ramos si tienes por ahí a la saliva yo el que me compraría seguramente esa bueno me podría hacerse la por si es que ya no me va bien ramos pero en mi momento me hubiera hecho el ajo me parecía mejor central y ahorita por ejemplo también por el precio no está mal la que la verdad me parece que a que va bastante bien si es que quieres tirar media si te recomiendo este laporte me parece que la polis arriba va muy bien pero no es mejor que roben díaz o sea ya si tienes ya si si tienes ya roben díaz que es la carta más cara de los tots en centrales yo me compraría a saliva yo me lo compraría me parece un centralazo y ni que decía la gente que tiene varán por ahí me eche una pregunta mi amigo bueno va a ser directos la noche me imagino papitas es mejor la port que van dyke amarillo si tuviera que decir si la banda que sintes yo diría que no no es mejor que van dyke si es trans si me haría este laporte y lo cambiaría por van dyke pero para mí van dyke es mejor y aparte que van dyke creo que está me imagino que está más de 700k ahorita mismo yo lo vendería y me compraría salivar y a roben díaz y yo al menos y bueno varán está 2 millones así que muy caro yo recomiendo mucho a salivar si necesitas un central y ya tienes a sergio ramos que hay gente que dice que sergio ramos es el mejor central del juego todavía si te va a ven sergio ramos te recomiendo salivar pero con los ojos cerrados y a ver otro que recomiende por aquí bueno roben díaz está bajando el precio está 600 cada hora a que está bajando más 180 ya me parece que es un centralazo también pero no es igual que el aporte siento que la por tiene más cosas tiene para mí el físico que es imposible no hablar del físico del aporte tiene cabezazo también aquí no tiene cabezazo para mí al menos es una carta que es parecidísima bonucci parecidísimo en velocidad idénticos por el tipo de cuerpo beso que tienen físicamente cubren todos los tiros eso sí bonucci si tuviera bonucci me quedaría con bonucci todavía o sea es bien parecido como digo y para mí es un central muy bueno me ha gustado pero está ese nivel no llega para mí al top que es roben díaz saliva fernand blanc no sé si me faltará bueno van dyke militado araujo me parece que esos están en el olimpó de los mejores centrales del fifa y la por es abajo la por para mí está está consejo ramos porque ese ramos ya no es lo mismo que era antes está también con con el mismo bonucci está con aquí está con centrales como el militado 88 marquiños incluso también está por ahí si yo tuviera marquiños fútbol de que por ahí también me han preguntado me quedaría con marquiños todavía está el nivel también de que más central no sé si me ocurre alguno más el alabarro toda faena por ejemplo o sea ahí está ese nivel pero lo que yo digo que a la mayoría la salida intransferible y están todavía en fue rojos y en sobres también yo me quedaría con esos mejor que un desaylee tiene más cosas que un desaylee también tiene el cabezazo tiene altura tiene más presencia es un poco más rápido me parece mejor que un desaylee yo ahí si elegiría el 25 84 para hacer a este el aporte para mí pero bueno ya depende cada uno es un central a sobre pero si eres peruano por ahí peruano boliviano chileno argentino ecuatoriano colombiano puerto rico estoy cabrón no sé amigo yo igual ten cuidado porque es un central que sin por ejemplo no te gustó un uchi y no te gustó esa el y yo creo que menos te va a gustar este pero bueno en mi opinión cartas similares está bonucci ahí está por supuesto saliva food fantasy saliva todos y que más centrales bueno parecía humes también si quieres poner un parecido pero me parece que si es mejor que un humes puedes entregarse el aporte pero teniendo a que teniendo a saliva y sergio ramos y todavía si quiere rematar tengo un van dyke bueno para mí yo no me lo haría pero si tienes ya tienes a stones tienes a ricardo carvallo el mismo king también yo creo que si lo cambiaría por este la puerta un buen central bueno chicos la gente sigue preguntando por acá a mi amigo jose papás roben diaz o laporte un saludo amigo noche del papi a ver para mí roben diaz es mucho mejor no solo el tots estoy seguro que la carta food fantasy también rendirá igual seguro hay muchos que tendrán ese food fantasy que me parece que es un buen central me parece más movible también defiende mejor en mi opinión defiende mejor que el aporte y me parece una carta también que el cuerpo el tipo de cuerpo lo hace más rápido para mí pero igual es buena carta si puedes venderle al fantasi bien con el tots no hay comparación para mi el tots es mucho mejor que este el aporte a ver michacos según food bin estate que si estás acá esta carta no perdón 290 mil no está tan mal la verdad el precio yo creo que es una carta que se puede hacer no le puedo poner un rango muy alto porque porque he visto muchas plantillas de ustedes y todo el mundo tiene a salivar y a rubén díaz en rojo en intransferible no te lo puedo recomendar así y todo el mundo del chat me ha preguntado por acá díaz o laporte salivar o laporte para mí rubén díaz y salivar sus dos cartas ya van muy bien el food fantasy podemos hablarlo pero los tots son mejores que el aporte se puede hacer este este amigo laporte por supuesto que sí es muy fácil cambiar al aporte por un de sal y prime stones white cambia otra liga si quieren lo podemos cambiar seguramente a ver un kim pembe centurión se puede cambiar por kim pembe centurión se puede cambiar por un fernando si se puede cambiar no por supuesto por un kunde 86 por supuesto que se puede cambiar por fight quizás puede ser pero si un central te va bien yo creo que este acá no vale la pena si ya te va bien sergio ramos no lo cambies a sergio ramos si te va bien el mismo de esa elí no lo tienes que cambiar me parece un buen central ese acá pero no es tan bestia como lo que fue para mi araujo en su momento carlos alberto tampoco yo me haría carlos alberto carlos alberto antes y lo junto con con sergio ramos o bandai o el que tengas o lucio cartas similares tengo que poner a los dos salivadas por el precio más que nada salivar está de casi mismo precio que la carta de sergio yo voy por él me parece un central a su amigos lucio está 100k ha bajado mucho de precio por su velocidad se está haciendo viejo pero sigue siendo un buen central y salivar fosfantas y también me parece muy bueno pero si ya le pongo el i3 no me parece un central rápido el pase me gustó mucho el regate muy difícil moverlo acá en perú lo siento si eres mexicano por supuesto que te entiendo que esta carta se gire como jesucristo pero acá en perú va mal velocidad bueno perdón en la defensa defiende muy bien el tipo sin tocarlo es igual que bonucci yo le pongo el it1 igual creo que bonucci defiende mejor y físicamente es una bestialidad el tipo choca con cualquiera y lo tumba así que es bestia en ese sentido le pongo top 100 por ahí se puede hacer ese central puedes cambiarlo seguramente por los que acabo de decir central de la primer league que todavía tienes como stones pero bueno ya depende de ti creo que aquí es un central que va muy bien creo que saliva es un central no sólo el fosfantas y el tots van bien ambos y la carta de rovendiel lo mismo van like lo mismo también el king bueno se puede cambiar ahí pero sigue siendo buen central chacos espero les a usted esta review pueden centrales el aporte se puede hacer no es top para mí no entre en el olimpo de los mejores centrales ni que ferninand ni que blanc ni el mismo araujo en sbc gracias a todos por ver este vídeo los quiero bueno hay chacos